Aquí estamos en un restaurante Parrilla Grill, vean. Hemos venido y vemos aquí este edificio, veanlo. Es un edificio estilo árabe, que está contigo al Parque Morazán, vean qué bonito. Y aquí están estos edificios que son íconos, íconos de El Salvador. Estamos en la segunda planta del restaurante Parrilla Grill. Y aquí vemos también el Cinemetro. El Cinemetro es un ícono para El Salvador, miren qué bonito, a un costado del Parque Libertad. Son edificios antiguos, miren, que se conservan, se mantienen bonitos. Miren qué bonito. A una altura estamos del Parque Libertad, miren qué bonito. Este Cinemetro es un ícono, ex-cinemetro, verdad, antiguamente muy bonito, vean, que quedaba aquí en el centro histórico. Bueno, aquí vemos, verdad, aquí estamos, muy bonito aquí en esta parrilla grill, restaurante Parrilla Grill. Y aquí estamos, miren qué bonito, muy bonito, miren, restaurante Parrilla Grill. En el costado estamos de Plaza Morazán, en el costado del Parque Libertad. Muy bonito, miren este edificio, estilo árabe. Muy bonito, miren, 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 miren. Muy bonito, miren, 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 miren Gracias.